El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor ¿Acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel? ¿Y el Belger en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor Y los pobres se gozarán en el Santo de Israel Porque ya no habrá opresores Y los sataneros habrán sido exterminados Serán aniquilados los que traman iniquidades Los que con sus palabras echan la culpa a los demás Los que tratan de enredar a los jueces Y sin razón alguna hunden al justo Esto dice a la casa de Jacob El Señor que rescató a Abraham Ya no se avergonzará Jacob Ya no se demudará su rostro Porque al ver mis acciones en medio de los suyos Santificará mi nombre Santificará al Santo de Jacob Y temerá al Dios de Israel Los extraviados de espíritu Entrarán en razón Y los inconformes Aceptarán la enseñanza El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor Por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor Contemplando su templo El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Cuando Jesús se iba de ahí Al pasar le siguieron dos ciegos gritando Ten piedad de nosotros hijo de David Y al llegar a la casa Se le acercaron los ciegos Y Jesús les dice ¿Creéis que yo puedo hacer eso? Sí señor Dísenle Entonces les tocó los ojos diciendo Según vuestra fe Hágase en vosotros Y sus ojos Dieron la luz Jesús Les ordenó severamente Mirad que nadie sepa Sobre esto Bien Pero en cuanto salieron Divulgaron su fama Por toda la comarca Diero a la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.